Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto Para que todos los que crean en Él tengan vida eterna Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él no muera Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que hermosa es esta lectura que hoy se nos presenta Cruz Suara lleva el 3 de mayo para nosotros Según la tradición de la iglesia Pero Ñandela y Cuaponá que la iglesia en general Esto lo celebra el 14 de septiembre Pero Ñandela y el año de tradición de Paraguay Peinvareta es formal y entonces celebramos hoy 3 de mayo Y fíjense la lectura que es esencial y fundamental para que entendamos el camino de nuestra salvación Para muchos dice esto es imposible entender San Pablo mismo lo decía verdad para los griegos era imposible Ellos que estaban en la filosofía como puede ser que un Dios primero luego se encarnara y entrara dentro de nuestra historia Que Dios sea tan cercano que Dios se haga humano igual a nosotros Caminar con nosotros Vea la famosa sinjodos Camino juntos el sínodo Eso mismo es lo que Dios está haciendo con el hombre El camino para que nosotros podamos imitar Saber, conocer Que el camino de la salvación, el cumplimiento del plan de Dios Se realiza a través de la lucha, del empeño Y aquí sí que entramos queridos amigos con la cruz Upea la hiponágena lleva entonces la ñamañami, ya es el shanmi Ñandé, ñamañaron entonces pekurusu Daja eiku ñamañá simplemente como un lugar de sufrimiento A pesar de que en el año 800 más o menos antes de Cristo Los asirios habían inventado la cruz para matar a sus enemigos O sea, era el peor suplicio que uno podía ver Podía entender, podía conocer con respecto a la cruz Añández que Upe dice ahí Nuestras mismas expresiones Peasembo kuru sugei, o lo que sea Siempre entendemos que la cruz es lugar de sufrimiento Ñamañá no voy a llevar peñández ya no vino pekurusu Y muchos otros santos que han pasado en la historia cristiana Omanoa vei kuru surge Pero porque, y porque justamente quisieron dar la vida Derramar hasta la última gota de la sangre Siendo mártires, es decir, testigos de esa fe La fe en Jesucristo, la fe en Dios Bueno, peado por una parte Pero ñandé con angraña mañágena en este 3 de mayo Es entendiendo lo que también San Agustín en un momento dice Feliz culpa, feliz pecado Que mereció tan grande Redentor Que pasando por la cruz nos ha devuelto la salvación Ope, entonces, ya pillaba y te imagina Ope, ahora es con la curuzu yegua, yegua, yegua Yeba, ñambo yegua, pa Pero, oma, eres la ñambo yegua, pa Porque a través de la sangre, a través del martirio Testigo, testimonio, ese hay una La mártir, a yegua, griego Entonces, también nosotros llegamos a nuestra plena felicidad Cada uno de nosotros, si queremos ser alguien en la vida Como siempre nos dicen Se se mandó a la Yesucristo y las abuelas mías De mi hijo, lo voy a conocer Donde hay algo, a alguien en la vida Entonces, de la llana Envapuana, de estudiana, de leana, de iguana Pero justamente para tener una propia personalidad Personalidad, a yeba Porque si es simplemente mirar y querer entender Todas las cosas, ¿verdad? Como regalitos que caen del cielo Yandego, a veces, está, mía, ya, porque o mi Nepobeibi, o mi Aishaguá, yeba Sino que directamente Porque aquí se le dan, nomás, elito, el yuga A cualquier otro lugar, ¿verdad? Y ese es el peligro también Que tantas veces encontramos En nuestra familia Con nuestros hijos, con nuestros nietos Y después no entienden No saben lo que significa La lucha, el empeño El conseguir con el sudor de la frente Como nos dice la misma palabra de Dios Así que, si yo creo que fuera Este día la ñambo Lleguaron Hina Pekurushu Porque Hina Mañá Ya Esa Pérense Indigatum A la ñambo A la salvación Pérense Indigatum A la ñambo A lo esencial y fundamental Que es La felicidad Y la dignidad del hombre Que así sea Que así sea La felicidad del hombre La felicidad del hombre La felicidad del hombre La felicidad del hombre